Cuando llegué a Colombia en el 2019, buscando mejorar mis condiciones de vida, jamás pensé que iba a quedar embarazada. Esto me trajo muchas inseguridades y miedo por desconocer cómo funcionaba el sistema de salud en Colombia. El programa Comunidades Saludables de USAID tiene como objetivo fortalecer el sistema de salud colombiano para integrar a la población migrante venezolana y colombiana retornada, aumentando su resiliencia y respuesta ante crisis actuales y futuras. A través de nuestras subvenciones, hemos apoyado diversas organizaciones y comunidades en la implementación de proyectos innovadores y de alto impacto, que nos apoyan a cumplir nuestro objetivo. A través de la ejecución del proyecto con Comunidades Saludables, logramos impactar a varias familias en situación de vulnerabilidad, enseñándoles todo lo que son sus derechos y acceder al sistema de seguridad social en Colombia a través de educación, formación y acompañamiento. Gracias a la articulación entre el proyecto Comunidades Saludables, USAID, Profamilia y las ESES, hemos permitido fortalecer dos componentes. El primer componente ha sido la formación tanto de profesionales de la salud como de la comunidad frente al enfoque diferencial, interseccional y hacia la no discriminación de la población migrante. Y por otro lado, hemos permitido trabajar la socialización de las rutas de atención para la población migrante, que favorecen el acceso a los servicios de salud. La Fundación CIDOC viene trabajando desde hace 18 años en todo lo que tiene que ver con procesos sociales. Por eso, a partir de Forjando Entornos Saludables, decidimos trabajar en procesos de integración, salud, desde la salud mental y el arte, como un medio de integrar y expresar todo lo que tiene que ver con procesos emocionales y la salud mental como tal. Dejando una capacidad instalada con miras a la sostenibilidad en el tiempo para que estas organizaciones y comunidades puedan continuar con acciones que procuren la integración de la población migrante venezolana y colombiana retornada al sistema de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!